de verdad que estoy un poco indeciso de qué decir en esta reseña hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sap y a la reseña de venom 2 letter big carnage que yo esperaba mucho esta película o sea tenía muchas expectativas porque a mí venom 1 me gustó muchísimo o sea me encantó no diré que fue uno de mis películas favoritas pero la vi dos o tres veces realmente la disfruté me encantó como hicieron a ven o me encantó la historia me encantó tom hardy como eddie brock me encantó las escenas de pelea todo o sea fue una película que yo disfruté mucho y por lo tanto imagínense que ven un 2 y encima con el carnage en como villano en esta película todavía mucho más porque carnage me encanta y encima el actor que eligieron para carnage es woody harrison creo que si se llama el actor que es un genio un gran actor así que todo pintaba para ser magnífico y bueno fui al cine y a ver voy a yo creo que la única manera de poder explicar bien qué es lo que sentí viendo esta película es enfocando la reseña desde dos ángulos distintos uno sería el ángulo de la persona común el individuo corriente que va al cine a ver una película y otra sería bueno el punto de vista desde los ojos de un fanático de los cómics de los superhéroes y todo en este caso yo así que desde el punto de vista vamos primero con el punto de vista de la persona común y corriente la película me gustó mucho o sea yo disfruté la película en el cine es muy entretenida no tuvo ninguna caída ningún momento que me aburriera la comedia es muy buena realmente me reí muchísimo con muchas de las escenas y no es una comedia estúpida que tú veas y digas esos chistes no no hacen gracia como muchos chistes por ejemplo de thor ragnarok así que la comedia es buena después las actuaciones tanto el de woody harrison como también de tom hardy son buenísimas son excelentes actores y me encantan la interpretación que hacen de sus personajes la acción a pesar de que tiene menos acción de lo que uno esperaría es buenísima o sea la acción que tiene está muy buena es muy emocionante muy explosiva realmente muy bien planeadas todo está muy bueno los efectos muy buenos y la película funciona y yo creo que es como una especie de película noventer ese tipo de películas que no profundizan demasiado en tantas cosas que son más simples que simplemente buscan entretenerte y llevarte a momentos épicos y de mucha acción y con todo eso cumple mucho la película por eso digo que desde el punto de vista de un individuo común y corriente que va al cine va a salir contento y va a salir satisfecho probablemente porque simple y sencillamente la película entretiene y te mantiene la hora y media prácticamente que dura bastante bien entretenido bastante contento en el cine sin ningún momento en que quieras irte o dormirte así que ese sería el punto de vista del individuo común y ahora vamos con el punto de vista de el fanático de los cómics de los superhéroes etcétera desde ese punto de vista sinceramente que quede un poco decepcionado quede un poquito decepcionado y es gracioso porque la decepción no me llegó inmediatamente o sea como ya les dije cuando uno ve la película en el cine sale contento y todo el tiempo está entretenido entonces en ese momento no te das cuenta es hasta que te pones a pensar un poco luego luego de ver la película cuando empiezas ya como a recordar y analizar todo lo que sucedió la trama los sucesos etcétera es que te das cuenta que te faltaron cosas o sea que te dejaron a deber mucho por ejemplo a qué me refiero a mí carnage me parece un villano muy importante en marvel muy importante no es solamente un villano pasajero y no es solamente un villano de spider-man es un villano muy peligroso que todos los vengadores y los éxitos conocen y saben el terrible peligro y la terrible calamidad que es tener que enfrentarse a carnage es muy peligroso muy poderoso muy despiadado y además de todo es astuto o sea que es un villano que le ha causado problemas a muchos personajes del universo marvel merece ser un villano que trascienda y que aparezca en más de una película en cambio en esta película no ese es el caso carnage es un villano que si bien sus momentos de acción son geniales que si bien la actuación de goody hardens es muy buena más allá de eso es como que es un personaje que te das cuenta que vino para irse para darte un buen momento y retirarse no le dan más relevancia más trascendencia se deshacen de él de una manera muy fácil y lamento si estoy dando algunos spoilers o algo estoy tratando de no dar spoilers graves por lo menos pero bueno la cuestión es que es un villano que te das cuenta que no va a tener una gran relevancia que lo usarán para una película y nada más y eso es triste porque podría ser un villano mucho más importante a futuro si si hubiesen permitido que eso suceda y otro problema también es no con carnage sino con precisamente cletus casa de que es venir a ser la contraparte humana de carnage o sea el asesino en serie bueno yo pensaba sinceramente que iban a darnos un poco más de que tus casa de o sea que íbamos a interiorizarnos más en su vida sus vivencias contarnos más su historia su psicología porque es como es cuáles son las cosas que los crímenes que cometió y nada de eso sucede o sea es como que nos dicen si es un asesino en serie nos cuentan brevemente su historia que por cierto en lo que sí está muy buena es muy igual a la de los cómics eso está bueno pero no lo cuentan muy por arriba o sea muy superficialmente no no exploramos nada ni vemos las cosas como las ve sino que nos lo cuentan y nada más y es una pena porque es un villano tan tan interesante y con una mente tan tan retorcida que hubiese valido la pena y hubiesen enriquecido mucho la película que nos hubiesen permitido explorar más su mente y eso sí me molestó otra cosa que me molestó es que por ejemplo si bien me encantaron las escenas de pelea y me encanta la personalidad que le hicieron a venom me encanta desde la 1 se está todo buenísimo pero 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 es como que esta película intenta o sea ya no es que como que se le salió un poquito de las manos en la cuestión de la comedia sino que esta película definitivamente descaradamente intenta ser una comedia e incluso podría decir que intenta ser una comedia romántica entre eddie brock y venom y a ver es muy gracioso muy gracioso o sea yo me rey mucho la película funciona repito para el público común y corriente pero como fanático de los cómics y los superhéroes es como que si sentí que fue un poquitito quizás falta de respeto hacia los personajes hacerlos tan cómicos o sea la película está buena es divertida pero yo hubiese valorado mucho más una película menos chistosita y más seria con una trama un poco más compleja adulta y de alguna manera que se yo más interesante en cambio nos entregan algo muy cómico y muy simple ya demasiado demasiado simple otra cosa también que tengo remarcar que no me gustó es que hicieron a eddie brock demasiado tonto a ver y esto es cierto que desde la película 1 no lo hicieron precisamente muy listo y bueno es verdad también que en los cómics tampoco es el más listo del mundo pero tiene un grado de astucia que acá en esta película principalmente en esta más que en la 1 no existe o sea es como que demasiado tonto un tipo muy simplón de cerebro y no sé por qué esa necesidad de hacerlo tan tonto es algo que si me chocó un poquitito y por último de las cosas estas negativas que tengo para decir es que la película es corta crees precisamente creo yo por esa falta de interiorización o de exploración de el personaje de cletus casa de o sea de carnage es que la película es corta o sea prácticamente no nos explican a ver si bien entendemos que carnage es algo así como un hijo de venom y de que a través de la sangre todos los que vieron la película entienden pero no se pusieron en ningún momento a explicar bien por qué pasa eso cuál es la explicación exacta de por qué cuando un ser humano toca la sangre de alguien infectó con el simbionte automáticamente otro simbionte se crea o sea no nos explican casi nada nos dejan que nosotros sacamos nuestras propias deducción de muchas cosas no sólo de eso de muchísimas cosas no te explican nada la película simplemente avanza 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 y en ningún momento se detiene y algunas veces es bueno detenerse aunque sea cinco minutos así que yo creo que por eso es que la película se siente en algunos momentos un poco corta no mucho o sea no diré que la película es súper corta no pero se siente un poquitito y bueno creo que eso es todo lo que tengo para decir que no me gustó que bueno son varias cosas pero por otro lado como ya les dije al comienzo tiene muchos puntos positivos ya les dije la relación entre venom y eddie es muy chistosa o sea hay momentos que realmente me revolqué de la risa hay partes que son incluso hasta tiernas y funcionan muy bien la relación de cletus casa de con su novia que llega o algo así se llama no recuerdo que tiene un poder parecido al de black canary también muy bien esa química entre ellos la personalidad de ella todo genial y la verdad que el final también es muy bueno me gustó muchísimo el final y hay un par de misterios ahí que no diré nada pero que yo creo que se resolverán un poco más adelante y en síntesis la película creo que funciona si la disfrute en el cine y le daría un 6 o un 7 si tengo que puntuar la porque pasa aprobada pasa aprobada pero o sea con una aprobación digamos apenas aprobados está aprobada pero no me parece una de las grandes películas o las importantes películas de estos últimos años como yo pensaba que si iba a ser pensaba que iba a ser muy buena pero desaprovecharon demasiado a un gran gran villano pero eso sí la escena post créditos que ya se había filtrado hace unos cuantos días y era totalmente cierta es espectacular o sea espectacular más allá de que la película no es mala aún así si no te gusta vale la pena ir al cine solamente para ver esa escena post créditos porque se viene algo épico amigos épico 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 spider verse confirmado al 180 por ciento así que se vienen buenas buenas cosas de verdad para nosotros los nerds así que bueno díganme ustedes que les pareció esta película piensa lo mismo que yo les gustó más les gustó menos la odiaron la amaron díganos en los comentarios y yo lo estaré leyendo hasta pronto